A Laura Fernández Cedil del onceavo municipio se le complica combatir el problema del sargazo, no puede con el paquete. La presidente de la Clubac, Miriam Cortés, señala que la situación es complicada, la gente se ha quejado ya que el problema más serio está en Puerto Morelos y por si fuera poco, empresarios hoteleros han manifestado su enojo porque reportan pérdidas de hasta el 60%. Se habla que hay reportes de salidas anticipadas y cancelaciones de bodas en meses posteriores. Consideran que el problema del sargazo empeorará y la playa no será el escenario esperado para este tipo de acontecimientos. La alcaldesa Laura Fernández ha sido señalada en varias irregularidades desde la compra de votos y robo de boletas en los comicios pasados y utilizar los apoyos económicos propuestos para personas de bajos recursos para pagar la estructura que le ayudó durante su campaña, hasta realizar préstamos con la promesa de entregar obras a empresarios y alquiler de camionetas de lujo.